Osvaldo Vizcarrondo, que viene el balón a un costado, al saque lateral para la selección uruguaya, Venezuela no se complica, la envía siempre a la banda, sin complicaciones. Ahí está Martín, se asoma Martín Cáceres, aquí viene el servicio, va cerrado, atento estaba, en la raya envía la pelota al tiro de esquina, con mucho peligro, con mucho veneno venía ese centro de Forlán. Que bien le pega la pelota a Forlán, que es el encargado de levantar los tiros de esquina, con los dos perfiles. Cáceres, no es Palito Pereira, va Pereira, levantó la visual, metió al centro Pereira, está solo Forlán, recibe Forlán, gol de Uruguay, gol de Forlán, recibió solo entre los dos saques centrales de Venezuela. Lo vio bien el Palito Pereira, que tenía espacio, metió al centro y ahí está Forlán, se va arriba Uruguay, gol de Cachavacha Forlán. Si no aparece Suárez, si no lo hace Cavani, siempre hay un Diego Forlán para mostrarse en el área, en posición de nuevísima, muy buena diagonal, rompiendo la línea de cuatro venezolana. Estaba perfectamente habilitado el número diez uruguayo, el hombre del ínter de Milán, que después, pese a que a su control no es muy preciso, define con mucha calidad, ante la salida de Regni Vela. Lo mejor de la jugada, ese movimiento, ya con la ley, está Forlán, a las espaldas de Amor Evieta, y su muy buena definición, cruzando a Reni para luego hacerle. Y ruge el centenario en Montevideo. Un abrazo sentido, eh, y un beso entre Forlán y Oscar Washington. Nadie advirtió en Venezuela la aparición de Forlán. Llegó por sorpresa, ocupó la zona sin que nadie lo esperara, y tanto Amor Evieta, como Giacomo Di Giorgi, se quedan observando la pelota. Nadie se percata de la presencia del hombre, del 10 de Uruguay, ven la pelota, y aprovecha la ventaja Diego Forlán para marcar diferencias. El abrazo de Forlán fue con Montevideo, viene el centro de Forlán por arriba, ah, bizcarrando. Había un salto, primero un fuera de lugar que sentencia, el primer asistente, el señor Rodney Aquino, el hombre que tiene levantado el banderín, tiro libre para la selección de Venezuela. El medio termina sacando bien el ruso Pérez, y el rechace que intenta controlar ahora Gabriel Cichero, no hay para más, no hay para más, se termina la primera mitad, está ganando Uruguay, con una tromba sobre el final de esta primera mitad, con ese... Se acomoda el cabello Forlán, la pelota seguro va a venir centrada aquí, el punto penal, atención que hay peligro de Uruguay, allá va Forlán, apenas un hombre en la barrera, son dos. Aquí viene el servicio de Forlán buscando al Lugano, bien Relly Vega, le rechazó en dos tiempos, bien Relly, se hizo con ese balón el cabezazo desde atrás de Lugano que es mortal, atento a todo el arquero de Venezuela. Como detalle positivo un mayor protagonismo con la pelota, este es el cabezazo de Lugano y la muy buena reacción de Relly Vega sobre el palo izquierdo, decía que Venezuela ha crecido desde lo ofensivo en este segundo tiempo, por una mayor participación, mayor protagonismo de Arango con el balón. Ahí está otra vez las dos intervenciones de Relly, primero en el frentazo de Lugano y luego en el rebote, en ese segundo remate de Cabana. La variante va a ser por Fran Felcher, camiseta 19 de la selección de Venezuela, va a ingresar con el número 7. Combinación aparece libre, Seixas, atención, en el área la pide Rondón, enganchó a Seixas, ya la acomodó, la metió para la derecha arriba, Rondón, el cabezazo, ligeramente desviado. La primera llegada clara de Venezuela en el partido, en esta combinación entre el surdo Seixas y Rondón, saque de meta para Uruguay. La primera vez que Salomón consigue sacarse de encima la marca de Lugano, ganar en ese duelo, aquí sobre el punto de penal, fue bien arriba Salomón. No alcanza a darle buena dirección a la pelota después del centro de Seixas. Siente que Lugano estaba allí adelante y Rondón aprovechó que su celador lo dejó un rato solo. Siliano Pereira luchándola contra Miku, que bien Seixas, se metió a Seixas, no hay nadie para rematar a Seixas, llegó a la línea final, metió el centro atrás, no había nadie, no había nadie, Salomón estaba en el área chica. Llega ahora el palito Pereira por el costado izquierdo, González la entrega mal, recupera a Miku Fedora, atención a esta, arranca por el costado derecho ahora la selección de Venezuela, este es Luis Manuel Seixas. Seixas, tocó atrás para Rincón, protegería esa pelota, Rincón, entrega para Arango, este sabe, aquí va el zurdo, Arango, Arango busca el espacio, metió el centro, por arriba, por el Rondón. Gol, 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 gol. Gol, gol. Sí, 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 sí. De Venezuela lo hizo quien el Rey Salomón, el Rey Salomón, el Rey Salomón por arriba, por arriba con ese centro perfecto del capitán Minotito. y Rondón que vacuna, y Rondón que pone el empate para Venezuela, 1 a 1, Uruguay 1, Venezuela 1, Rondón. Enorme el gol de Salomón Rondón, quien se adueñó del cielo de Montevideo esta vez, en una jugada elaborada, Venezuela con paciencia recibe Arango, la piensa y apunta directo a la cabeza del Rey Salomón, que pone el empate venezolano merecidísimo por todo lo que produjo en la segunda parte. Paró el cambio César Farías y va a ingresar Grendy Peroso en la selección nacional, va a ser la tercera variante, hace el gol Salomón y Jonathan del Valle fue al banco directamente y se puso el caleco. Y atención que Venezuela lo quiere ganar, venía buscando para el medio, Juan Arango termina ganando Arrevalo Ríos, Arrevalo que entrega arriba, se duerme Forlán, sale desde el fondo la grulla, va Morevieta, va Morevieta, a Morevieta la toca en corto, devuelve para Morevieta, que está Morevieta, tranquilo gano Morevieta, quiere sacar el remate, la pelota, la toca un jugador de Uruguay, y hay tiro de esquina para Venezuela, Venezuela quiere ganar el partido, se quiere llevar los tres puntos para Puerto La Cruz, quiere seguir en Vienemba Suárez, ahora por el medio con Álvaro Pereira, no, 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 va Suárez, va Suárez, va Suárez, va Suárez, va Suárez, saque de meta para Venezuela, y esta me parece que va a ser la última de Uruguay, la pelota que se va fuera en el remate de Suárez, y tampoco apareció mucho en este segundo tiempo, pero pudo acomodarse con un buen enganche, y el principal Antonio Arias pita el final del partido Uruguay, que todavía no le gana a Venezuela, y saca y rescata a Venezuela, un punto importantísimo de una plaza, donde juega nada más y nada menos que el campeón de América, el segundo en el mundo de ranking FIFA, el último cuarto puesto del Mundial, y no pudo ganarle a Venezuela desde hace 12 años, ahora van a ser más, que Uruguay no le puede ganar a Venezuela, y Venezuela rescata un punto que lo pone con ocho, en la tabla de posiciones, empatado todavía arriba, puntazo, el de la selección vino tinto aquí, golazo de Salomón Rondón. Esa imagen, esa imagen con los abrazos de todo el plantel de futbolistas, habla del estado anímico actual de este equipo, es una de sus fortalezas.